La mayoría de los fanáticos ya tuvieron la oportunidad de ver Power Rangers Cosmic Fury y debido a esto, el productor de la serie ha decidido publicar algunas fotos de todo lo que se ha hecho detrás de cámaras. Comencemos con el tentáculo de una de las villanas y suponemos que debe ser de Bagilia ya que los tentáculos de su hija son más pequeños. El trabajo de pintura se ve espectacular y los colores elegidos son perfectos. Normalmente estas creaciones tan impresionantes están hechas de foam ya que con este material pueden esculpir la forma que quieran y es bastante liviano para la persona que lo va a utilizar. Pueden notar que este tentáculo tiene una buena textura y esto se puede lograr utilizando buenos materiales de foam. Vamos a la siguiente imagen en la que podemos ver a la creadora de muchas de las cosas que pudimos ver en esta temporada y en temporadas anteriores. En esta foto la podemos ver utilizando la daga de la Ranger verde, pero aquí podemos ver que todavía no está pintada y el material podría ser foam también. Otra opción para el material es la impresión 3D ya que con esta tecnología se pueden hacer muchas cosas impresionantes, incluyendo este tipo de creaciones y lo bueno es que es un material más sólido para que pueda resistir todas esas escenas de batalla. Esto mismo podemos ver en esta otra foto en la que está utilizando el martillo de Amelia y el cañón de Aion, los cuales están hechos del mismo material. Debido al nivel de detalle tan exacto, es muy probable que estas armas estén hechas con impresión 3D, pero lo impresionante es el tamaño, así que suponemos que las imprimieron en diferentes partes y luego las unieron de alguna manera. Esta otra foto la habíamos mostrado en el canal anteriormente, pero la volvemos a poner para aquellos que no la habían visto. Aquí está parte del equipo de filmación y podemos ver los sentinelas y algunas partes de los trajes de los monstruos. Esto tuvo que haber sido para la filmación del primer episodio en la gran batalla ya que los trajes Rangers que vemos aquí son los de Dino Fury y este es el mismo lugar que vimos en ese episodio. Algo curioso es que con esto podemos notar toda la magia del cine, ya que aquí solo hay algunos sentinelas, pero en la gran batalla parecían más de 50. Quiero mostrarles esta otra foto de ese mismo lugar para la filmación de esa gran batalla y podemos ver lo hermoso que es. Para aquellos que se dedican a la filmación o fotografía, saben que este lugar sería impresionante para hacer algunas tomas. Este lugar me recuerda mucho a uno de los planetas en Dragon Ball Z y también me recuerda a una serie infantil. Continuando con la siguiente foto, podemos ver cómo filmaron las escenas de las cabinas de los swords y obviamente esto es solamente una. Para poder filmar todas, solamente les cambiaban los colores a las luces y cambiaban la imagen del sword. Esta toma fue bastante simple ya que es una iluminación sencilla y la cámara solamente tiene una posición. Creo que lo difícil debió haber sido construir toda esta cabina ya que tiene excelentes detalles y todo lo pudimos ver en la serie. Esta otra foto de Saito en su sword nos muestra cómo cambiaban todo para cada sword y como les dije anteriormente, solamente cambian el color de la luz y la imagen del sword. Posiblemente lo más difícil de estas escenas es que debieron haber sido muchas tomas ya que cada ranger tenía que filmar por separado su parte y luego tuvieron que unir todo. Esto es algo que no ocurría mucho ya que eran pocas las escenas de los swords por separados y casi siempre todas las tomas eran en el Megasword, además de que todas esas tomas las obtenían del Sentai. En Cosmic Fury, debido a que los trajes son diferentes, tuvieron que filmar todas las escenas de los rangers dentro de los swords. En esta siguiente foto les quiero mostrar el diseño de este cartel y a pesar de que este monstruo que aparece en la foto no es de Cosmic Fury, lo que quiero que vean es el diseño del cartel ya que es el mismo que utilizaron en Cosmic Fury cuando los villanos buscaban a los rangers. En esta escena podemos ver el mismo cartel, pero con el casco de los rangers para identificarlos. Por cierto, este monstruo que ven ahí, iba a ser parte del episodio especial. Esta es una de las fotos que más me gusta y es la construcción del trono del Lord Seth. Aquí podemos notar que este trono estaba hecho con partes de madera y partes de foam ya que como les había dicho anteriormente, con este material pueden moldear lo que quieran. Lo impresionante de esta construcción es la simetría que tiene todo el diseño ya que ambos lados están casi iguales, excepto por esta parte de aquí, pero todo lo demás está igual. Sin los colores, podemos notar que todas esas partes son como tentáculos y obviamente esto tiene mucho sentido ya que en la serie el castillo del Lord Seth fue construido por las naves de Vajilia. Ahora podemos ver la imagen del gusano que estaba atacando a Aiyon y a pesar de que en casi todas las escenas este gusano fue creado con CGI, en el ataque de Aiyon utilizaron este gusano que vemos en la foto. Obviamente iba a quedar mejor si utilizaban un modelo real del gusano para esa escena con Aiyon, es por esto que él se puede mover mucho y todo quedó espectacular. En esta otra foto podemos ver el gusano antes del trabajo de pintura y aún así se ve como para una película de terror. Quiero mostrarles este video de Solon intentando sentarse en uno de los asientos para la nueva nave de los Rangers y ahora podemos darnos cuenta por qué esas sillas estaban construidas de esa manera. Podemos ver que la silla no tiene una parte y es para darle el espacio necesario para que la cola de Solon pueda entrar en el asiento. No estoy muy seguro, pero creo que jamás habíamos visto en Dino Fury ninguna escena en la que Solon se sentara, así que posiblemente por esto estaban haciendo estas pruebas. Esta fue una de las primeras fotos publicadas por el productor confirmando la aparición de la Ranger naranja y podemos ver todo el fondo verde gigante. Para los que no sepan para qué se utiliza este fondo verde, es para poder borrar el fondo de las escenas y poder crear otro fondo en postproducción. Es muy probable que este día fuera la filmación de las escenas para la Morphosis, la cual se filma completa con el fondo verde ya que todo es creado con CGI, además de que aquí están todos los actores con sus trajes y no los dobles de acción. En esta otra foto podemos ver el monstruo gigante del desierto y creo que este es el traje que utilizaron para la filmación, aunque debo decir que se ve un poco pequeño. Aquí podemos ver el cañón de los Rangers cuando unieron todas las armas y se puede notar el gran tamaño que tiene. Básicamente tuvieron que utilizar un auto bastante grande para transportarlo y vemos que le hicieron una base de madera para sostenerlo bien. A pesar de que esta transformación no tiene mucho sentido ya que las armas son muy diferentes, aún así, fue algo muy emocionante y que estamos muy agradecidos de lo que hicieran. Otra foto impresionante para ver es esta del casco de Master Set, el cual tiene un diseño espectacular y es uno de los mejores cascos para un villano que he visto en mucho tiempo. Se puede notar que la parte de arriba posiblemente está hecha de foam, pero la parte de abajo parece ser otro material debido a que el brillo es diferente. En esta otra foto podemos ver el traje completo de Master Set y esta es la escena en la que todos estaban dentro de la máquina que estaba a punto de explotar. Aquí podemos ver las luces con esos colores, el fondo negro y el hombre que estaba con el tubo para llenar el lugar de humo. Ya en esta otra foto podemos ver la escena filmándose y se puede notar todo el humo, el ambiente y todo el equipo de filmación. Antes del estreno de Cosmic Fury habíamos analizado la mesa que nos habían mostrado de la nave y al final dijimos que simplemente podía ser parte de la cocina. Aquí vemos que tuvimos razón, simplemente era la mesa para comer y en esta foto podemos ver la cocina. En esta última foto podemos ver los dobles de acción practicando las escenas de la gran batalla y a pesar de que están filmando, sigue siendo una práctica ya que no llevan los cascos puestos. Vamos a comenzar con este corto video de la sesión de fotos del todo el equipo de Cosmic Fury y esto es bastante interesante ya que Hasbro jamás publicó alguna de estas fotos. Todos los Rangers fueron fotografiados con ese fondo blanco y jamás hemos visto el resultado final de estas fotos. Incluso, las únicas fotos que hemos visto son las mismas fotos que han publicado los actores que tomaron con su celular sobre esta sesión y este es el video más reciente de esta sesión, pero con todo el equipo incluido. En el siguiente video podemos ver el momento de la filmación de uno de los primeros episodios de la temporada y al parecer es cuando los Rangers están a punto de encontrar los nuevos Swords. Aquí podemos ver parte de las explosiones y a los Rangers corriendo por todas partes ya que estaban recibiendo ataques. Es interesante poder ver que estas explosiones no se hicieron de manera digital y esta es una de las cosas que había prometido el productor de la serie. Todas las filmaciones de películas o series toman mucho tiempo para poder terminar todo cada día ya que no es solamente poner una cámara y comenzar a grabar. Para cada escena hay que preparar el lugar, la iluminación, el vestuario, maquillaje y muchas otras cosas. Es por esto que mientras el equipo de producción prepara toda la escena, los actores tienen que esperar mucho para que todo esté listo antes de comenzar a grabar. En este video podemos ver lo que ellos hacían para no aburrirse mientras esperaban y de esta forma se mantienen activos. Este es uno de los videos más importantes ya que es el momento preciso en que los Rangers se transforman por primera vez con el nuevo poder y Amelia se da cuenta de que es la nueva Ranger roja. Aquí también podemos apreciar el nuevo martillo de Amelia y su primera impresión de asombro por haber cambiado de color rosa a color rojo. En este corto video podemos apreciar nuevamente una de las explosiones que utilizaron para grabar esta escena y suponemos que es el mismo momento del video anterior en el que los Rangers estaban a punto de encontrar los nuevos swords. A pesar de ser un corto video, podemos ver la gran actuación de estos profesionales y lo natural que se siente que utilicen explosiones reales para poder crear los efectos especiales. El actor que interpreta a Saito publicó este video en el que está interpretando a otro personaje icónico de Power Rangers y aquí podemos ver cómo grabaron esta escena tan importante. Obviamente todos sabemos que él está interpretando a Sordon y esta escena era en un lugar con el fondo blanco. Los estudios de grabación que utilizan para crear estas escenas con todo blanco tienen estos lugares especiales en el que la pared se une con el piso en una curva para que no se forme una esquina o un borde marcado. De esta manera la luz es homogénea, o sea que no te vas a dar cuenta de cuán lejos está el fondo o cuán grande es ese lugar en realidad. Para poder mantener todo blanco, también hay que mantener toda el área limpia y puedes darte cuenta que el equipo de grabación tiene protección en sus zapatos. Como les dije anteriormente, los actores deben esperar bastante tiempo en lo que el equipo de producción prepara cada escena y en esta ocasión podemos ver que los Rangers están en el tiempo de maquillaje. Algo interesante es que hay muchas maquillistas y con esto podemos darnos cuenta que una producción tan grande como Power Rangers requiere muchas personas para poder crearla. En este video también podemos ver lo impresionante que se ve el color naranja sin efectos especiales o efectos de colores, solamente con su color natural grabado desde un celular común. Otro video interesante es la creación del momento cuando Saito aparece con su traje de Morphin Master y esta es la forma en la que graban a un actor cuando necesitan hacerlo parecer que está flotando o volando. Es un proceso un poco largo y complejo, pero el resultado final queda muy interesante. También podemos ver que utilizan un fondo verde para poder borrar ese fondo y una persona vestida de verde también debe estar ayudando al actor. Esta es la verdadera magia del cine. El actor que interpreta a Billy el Ranger Azul de Mighty Morphin también publicó un video con muchas de las cosas que suceden en el set de grabación detrás de cámaras y podemos ver lo mucho que se divierten los actores. Obviamente a pesar de que videos como este hacen parecer que el trabajo de los actores es fácil, realmente no lo es ya que deben pasar muchas horas grabando cada día y es un trabajo bastante agotador. Ahora pasemos a ver todas las fotos que han publicado los actores sobre algunas cosas interesantes que suceden detrás de cámaras y comencemos con la actriz que interpreta a la Ranger naranja. Aquí podemos ver que le están colocando todos los cables para ayudar a la actriz a volar o flotar y con esto pueden crear escenas de mucha acción. En esta foto nos damos cuenta que la actriz tiene ropa normal, así que esto significa que esto debe ser un ensayo o una práctica antes de comenzar las grabaciones oficiales y esto es otra de las cosas que conlleva el trabajo de los actores. En esta foto podemos asumir que esto pudo haber sido el día que grabaron la transformación ya que los trajes que están utilizando los Rangers son los que aparecen en el comienzo de esa nueva transformación de Cosmic Fury. También podemos ver que los actores están rodeados del color verde y como les dije anteriormente, esto se utiliza para poder borrar el fondo fácilmente. Obviamente una de las escenas que necesitan borrar todo el fondo es en la transformación ya que van a crear todos esos efectos especiales para hacer algo increíble. Uno de los momentos favoritos de todos los actores de Cosmic Fury fue este día ya que el actor que interpreta al Ranger Oro estaba tan cansado que se durmió en su silla y es que como les dije anteriormente, los actores trabajan muchas horas cada día. Obviamente los otros actores aprovecharon la oportunidad para tomar una fotografía de este momento tan importante y poder recordarle al Ranger Oro durante toda su vida sobre el día en el que se quedó dormido en el set de grabación. En esta foto podemos darnos cuenta de todo lo que hay detrás de un set de grabación ya que ese lugar es el centro de mando de los Rangers y aquí podemos ver el techo como está construido. Cada set de grabación utiliza luces por todas partes, pantallas de televisión, cables y muchas otras cosas que jamás podemos ver en el resultado final de la escena. Este otro set de grabación, el cual es el castillo de Lord Zed y es el momento en el que Saito se va, podemos ver todo lo que hay alrededor. Algo muy interesante es la forma en la que preparan la luz para que se muestre de esa forma como si fuera una luz divina o algo parecido ya que el espíritu de Saito sale de su cuerpo y la escena debe tener este estilo celestial. La siguiente foto es bastante básica, pero nos muestran algo bastante interesante si nos fijamos atentamente y es que además de las armas de los Rangers, también hay otra cosa importante en este lugar. En el fondo podemos ver parte del traje de Saito y aquí podemos ver cómo está creado este nuevo traje de Cosmic Fury. Desde el comienzo cuando se publicaron las primeras fotos de los nuevos trajes de esta temporada, pudimos darnos cuenta que esa parte del traje era demasiado notable ya que la diferencia de tamaño entre la cintura y el abdomen era muy amplia. Esta parte del traje le ayuda a los actores a mostrar esos músculos falsos, pero al ser una producción infantil, esto no es tan importante realmente. La última foto de este video es del mismo día en que hicieron la sesión fotográfica, pero obviamente esta foto fue específicamente para tomarla con el celular y no detrás de cámaras. Es triste saber que jamás pudimos ver las fotos oficiales de esta sesión fotográfica ya que es la primera vez que un equipo de Power Rangers tiene trajes originales creados en esta franquicia y que no provienen de la serie japonesa. Quiero ver en los comentarios a todos los fanáticos de Cosmic Fury, dale like a este video y suscríbete para más furia de los Power Rangers.